Donde estés, voy siempre Yo te quiero conmigo, necesito cuidados Necesito de ti Si me voy, donde vaya Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este grande amor Solamente con mi vida En mi vida te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este grande amor Solamente con mi vida Solamente con mi vida En mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Nunca Te lo pido por favor Todo lo feliz que soy 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 ¡Gracias!